Adamari López y su hija, Alaya, se suman a la Barbie manía y visitan la Dream House más famosa. La espera está por terminar. Esta semana, Barbie, la muñeca más famosa del mundo, llegará a la pantalla grande con la nueva cinta que tiene emocionados a fans de todo el mundo. Desde semanas atrás la Barbie manía se apoderó de las redes sociales y los looks rosas están de moda. Una tendencia a la que se suman Adamari López y su hija, Alaya, quienes lucieron vestidos idénticos para visitar una Dream House de tamaño real de la icónica muñeca. Este verano promete un sinfín de sorpresas en casa, escribió Adamari sobre esta emocionante experiencia junto a su pequeña. Madre e hija lucieron un vestido con topa simétrico en color rosa metálico y con la palabra Barbie escrita en letras blancas. La falda, estilo tutú, llevaba varias capas en tres tonos de rosa. Y mientras Adamari eligió unas botas largas muy al estilo de la muñeca en los años 80 y años 90, Alaya optó por unos botinés rosas. Aunque Alaya ha estado lejos de casa disfrutando del verano con su familia en España, Adamari la espera con mucha ilusión para que juntas vayan al cine este viernes a ver la cinta protagonizada por Margot Robbie y Rayan Reynolds. Una tarde de muñecas con muchos looks. Como toda una fan de Barbie y de la moda, Adamari no se quedó con las ganas de hacer realidad el sueño de toda niña y convertirse en varias versiones de la muñeca en sus distintas profesiones. Con el audio del tráiler oficial de la película, Adamari se pone en la piel de varias Barbies para saludar a otras Barbies. En la Dream House de Warner Bros. Picutres, la vemos con un vestido rosa de top de tirantes y con holanes en la falda. Detrás de ella una silla de directora y una decoración de película. Con un vestido similar, vuela a saludar en un set de patinaje. En otro la vemos en la que sería la caja de la Barbie tenista. Yada se luce con un top strapless y una falda con un gran moño alado. Por último la vemos en el set de ensueño, el de una Barbie con accesorios como alas de mariposa, cola de sirena y hasta un unicornio. Al final, en la que sería la alfombra roja de una importante entrega de premios, Alaya se convierte en una de las muñecas para continuar con el saludo. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!